Quiero ver tu, que se convierte en lo que es eso por ti Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, juego nuevo Y aquí no lo hago, no me te expliqué Hola amigos, que tal las vas Con este juego, juego nuevo Y en la luna y en el frío que te va a pasar Vamos a aplaudir el avión fuerte Hola, ¿cómo estás? Me gusta estar en el día de hoy por todos Ustedes están conmigo, palma del mega fantástico Venga amigos, ahora les voy a presentar a mi mejor amiga ¡Eso! ¡Mil Pelotina! ¡Mil Pelotina! ¡Mil Pelotina! ¡Mil Pelotina! Con el regalito enamorado Soñamos las granies I'm casu กamos con Lía Bailamos el pom-pom Pom-pam-pam-pam Bailamos el pom-pom Pom-pam-pam Bailamos el pom-pom Pom-pam-pam Bailamos el pom-pom Pom-pam-pam Bailamos el pom-pom ¡El aplauso para mi perrito! 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 ¡El aplauso para mi perrito!